Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo Boros de control que me está encantando, o sea, lo estoy jugando y gana sistemáticamente a mazos agresivos. Y va muy bien contra midrange, quizás su mayor handicap sea control, pero también puedes ganar de algunas maneras que vamos a explicar a continuación. Bien, aquí tenéis el mazo, y yo diría que la carta estrella, tu win condition principal, aunque parezca mentira en un mazo que es de control, es la llamada de la líder de guerra. Una carta que, bueno, hemos visto que se juega mucho en mazos Boros de convoke, mazos Boros agresivos, digamos, para jugar muchas criaturas y atacar con ellas con más fuerza y, bueno, ganar la partida de una forma muy sencilla. Y en este mazo se usa, pues, como una win condition no directa, sino sencillamente por aplastamiento del rival, o sea, es decir, como tu mazo es de control, vas controlando poquito a poco la partida y llega un punto en el que te lías a poner tokens y ganas con ellos, ¿no? Voy a empezar hablando de las tierras, que no es muy habitual aquí en este tipo de vídeos que suelo hacer, y es que llevas dos copias de Mirex que ponen tokens, o sea, van muy bien con llamada de la líder de guerra, porque encima van a ser dos doces esos tokens, o, por ejemplo, Sokenzan, que hace algo parecido, entran los tokens con prisa, daños por la llamada, más uno, más uno, un montón de cositas. Bien, pero es que además tenemos elementos de control que pueden servir para poner tokens, como por ejemplo es quemar la casa, que o bien es un remodel masivo muy eficiente que también hace daño a planeswalkers, no lo olvidemos, o pones tres tokens uno, uno, prisa, que al morir hacen daño. Con llamada de la líder de guerra es una burrada de carta esta, si lo pensáis. Bien, tenemos algo parecido con la emperatriz errante, sí, es un remodel, exilia una criatura girada, ganas dos vidas, pero, ¿y si la dedicas a poner tokens? Pues esos tokens van a ser más grandes y van a hacer más daño, o sea, es un elemento de control con mucha sinergia con la llamada de la líder de guerra. Podemos proseguir, por ejemplo, con fiestas del ocaso, pone tokens, ganas vidas, robas cartas, una carta muy poderosa realmente, posiblemente dos de mana, no siempre funciona, pero con que consigas hacer dos de las tres opciones, cosa fácil, le sacas un montón de valor a esta carta. Bien, hablemos ahora de, por ejemplo, bueno, antes de terminar, antes de terminar de, hablemos de la verdadera burruburrada que hace este mazo, es como es un mazo de control, acabas acumulando muchas tierras y canción de Totentanz. Por cierto, estas criaturas que ponen estas cartas que estamos hablando, quemar la casa o la canción, entran con prisa, o sea, tú las juegas, hacen los daños con la llamada de la líder de guerra, son más grandes y encima tienen prisa y pueden atacar directamente, y esta es la gran baza, ¿no? Llamada de la líder de guerra con canción de Totentanz, que me había olvidado de esta carta, que al fin y al cabo es la win condición principal realmente del mazo. Todo lo demás, pues control y ojo, que llevamos tres copias de a la hora señalada, que va a frenar en seco a muchísimos mazos, esta carta a ti no te afecta mucho, porque si os fijáis, tú tienes muchos instantáneos, ¿vale? Entonces puedes jugar en tu turno una carta y en el turno del rival otra, ¿vale? No todos los mazos tienen tantos instantáneos, echad un ojillo a lo que hay por ahí, pero es que además no tienes por qué andar lanzando hechizos, tienes muchas formas de activar habilidades, por ejemplo, la propia Soquenzan iba a decir que es una habilidad activada, Mirlex, otra habilidad activada, la Emperatriz Arante es uno de esos instantáneos que puedes jugar en el turno del rival, tenemos también Vivax Sin Sosiego, una tierra que se convierte en criatura que es una habilidad activada, o sea, quiero decir, no te afecta tantísimo esta hora señalada porque tienes elementos para sortearla, ¿no? Removals, Mandar al Diablo, el más barato y eficiente de todos, versátil además, destruye criatura, artefacto o encantamiento, o sea, perdón, o Planeswalker, encantamiento, Planeswalker o criatura, lo vuelvo a repetir, descarga de rayos, suficientemente eficiente, por cierto, este mazo puede ganar a base de chispazos a la cara del oponente, porque muchas de sus cartas hacen mucho daño, y Hélice de Relámpagos, que además te da tres viditas contra esos mazos agro tan peligrosos. Tenemos Fin de la Hermandad, contra artefactos o contra criaturas, y Planeswalkers pequeños, muy buena, y dos copias de caídas o la suficiente para, si se te van las cosas de las manos, pues poder eliminar cualquier tipo de criatura, además de exilarla, además de poner una incubadora que se convertirá en criatura. Y luego de desarrollo de partida, la restauración de Ikanho, ¿por qué no? O sea, es decir, esta carta es tan buena, es un 3x1, 3x4 vigilancia cuando ataca o bloquea, pone tokens, es una carta tan buena, tan buena, tan buena, que no hay ninguna razón para no llevarla, te das a tierra porque es un mazo de control y necesitas mucho mana, ya sabéis, lo típico de los mazos de control. Mazo que me ha encantado, que por cierto, este mazo se lo vi jugar a MTG Malone, MTG Malone, por si lo queréis buscar en YouTube, pero que también hace directo en YouTube, y hace multi-stream también en Twitch y en YouTube. Para mí es el claro de contenido, es de los mejores, o el mejor prácticamente, con el que más me divierto, no sé por qué, está en inglés, eso sí, pero el tío es súper majo, me encanta, y no es la primera vez que traigo un mazo suyo, porque me gusta mucho su estilo de juego y los mazos que trae y todo eso, ¿no? Así que, bueno, como siempre, debajo del vídeo y en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y ahora vamos a por esas partiditas. Bueno, vamos a por la primera partida, la mano inicial está bien, el problema son las tierras, no tenemos ni siquiera el mana rojo, y tenemos solamente dos tierras, pero bueno, confío en tener un poquito de suerte, y poder encontrar carta, a ver si con las fiestas del ocaso pudiésemos robar, estaría bastante bien, así que, bueno, veremos. Solamente hace falta que el rival tenga más cartas que nosotros en mano, como salimos nosotros es algo que es bastante probable, y además una hora señalada de segundo turno nos puede venir bien contra bastantes emparejamientos. Bueno, ya digo, no es la mejor mano inicial de la historia, pero es salvable, ¿no? Entre fiestas del ocaso, y sobre todo luego la restricción de ganjo, que nos permite buscar otra llanura. El rojo no nos importa, fijaos que la mano sin color rojo es tan buena como cualquier mulligan. Bien, fiestas del ocaso, vale, pues yo creo que las podemos gastar, bueno, nos acabamos de robar una montaña. ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos a que juegue criatura para poner dos tokens 1-1 en mesa? No, voy a hacer a la hora señalada porque es demasiado buena como para no jugarla contra un mazo rojo como el del oponente. Va a jugar criatura, nos va a atacar, pero bueno, tenemos la opción de ganar muchas vidas, así que tampoco es el fin del mundo. Él no juega criatura de momento, sino un segundo con mano contra Kakazan. Volvemos a robar tierra, y ahora tenemos que decidir, yo creo que está bastante claro que tenemos que hacer la restauración de ganjo este turno. No tendría sentido la llamada de guerra, tampoco es una locura. Y las fiestas del ocaso podemos esperar a que el rival tenga criaturas en mesa para empezar a poner tokens, ganar cuatro vidas, incluso podría llegar a ocurrir que robásemos cartas. Si me descarto con la restauración de ganjo, él tiene cuatro cartas en mano, nosotros tenemos seis, pero fijaos, me puedo descartar, por ejemplo, yo creo que sí, yo creo que va a merecer la pena. Me voy a descartar el Mirrex para que la restauración lo reanime. Juego tierra de turno, y podríamos hacer emperatriz cerrante en su turno, o fiestas del ocaso ahora. Creo que va a hacer fiestas del ocaso, como os digo, por la pura ventaja de cartas que nos va a dar. Robamos carta, ganamos cuatro vidas, ponemos dos tokens uno a uno, lo cual es una burrada de jugada. Lo hemos hecho yo creo que bien en este sentido. Bueno, problema, nada es tan bonito como pueda parecer. Problema que nos va a atacar, nos va a hacer bastante daño este turno, pero luego ya, madre mía, la que nos va a caer. Luego ya, sí, vamos a bloquear ahí. El siguiente turno, ya hacemos la emperatriz cerrante, exiliando el agitador cacofónico. Vamos a ver si lo sacrifica, ¿vale? Y ahora con cinco. Vamos a jugar tierra girada este turno. Y yo creo que va a hacer la emperatriz cerrante. ¿La podemos hacer ahora, la emperatriz cerrante? Nada, vamos a esperarnos. Hay que exiliar ese agitador cacofónico para que no pueda sacrificarlo. Vamos a ver. Yo creo que la partida está ganada, pero tenemos doce vidas y tenemos demasiadas bazas. Vale, aquí trama un creído de los tiro grácil, que sí que es un poquito más problemático porque lo puede jugar más adelante después de que nosotros hayamos tirado algún tipo de remover masivo o lo que sea. Y el problema es que ahora él ya no tiene ningún ataque bueno. No ha jugado hechizo de turno, por cierto. Ahí está, exiliado el agitador cacofónico, que era la carta más peligrosa que tenía. Y bueno, ya tenemos el instantáneo. Vale, contador más uno, más uno. Y dañar primero sobre la arquitecta de la restauración choque a la emperatriz cerrante que ya hizo su trabajo, ya nos ha dado dos vidas, le ha exiliado sobre todo más peligrosa. O sea que esta partida la tenemos hecha. Tendría que haber jugado, por cierto, la llamada de la líder de guerra. Daña primero, ¿eh? Se ha equivocado aquí el oponente porque está daña primero, así que pierde las dos criaturas. Se ha equivocado al hacer ese doble block. Tendría que haber jugado esto antes de atacar, ¿vale? Para que tuviese más ataque nuestra arquitecta de la restauración. Viendo que el rival se ha equivocado y ha gastado dos, ha gastado el doble block erróneo, pues tampoco importa demasiado. El creído es bastante malo cuando solamente puedes jugar un hechizo por turno. Bueno, primera partida, paliza a esta monorred. Bueno, vamos con la segunda partida. La mano, bueno, está bien. Tiene removal, doble llamada, que no es demasiado buena, pero bueno, nos la tenemos que quedar. Y como hemos visto en la partida anterior, monorred es un emparajamiento muy fácil para nosotros, lo cual es muy buena noticia porque el metajuego está lleno de monorred. Y boros con bug también es un buen emparajamiento para nosotros. Posiblemente nos estamos enfrentando a una roja blanca seguramente de prowess, ¿no? De destreza. Tiene pinta de que va a ser un mazo de ese estilo. Voy a jugar una montañita simplemente, damos turno. Porque, claro, la lanza veloz con blanco seguramente lleve virtuoso iluminador, seguramente también lleve, ahí está, virtuoso iluminador, al cual no voy a esperar a matar con el fin de la hermandad. Lo vamos a matar ya. Es demasiado peligroso. Lo puede proteger, hinchar, darle indestructible, lo que sea, y te pega de 20 en dos turnos. Es una locura el virtuoso iluminador. Es una de las cartas más, una de las cartas más salvajes de los últimos años. De verdad, os lo digo. Y, bueno, pues el fin de la hermandad que vamos a tirar a continuación le va a doler tanto que no me sorprendería que si no tiene nada más se rinda, ¿eh? Puede llegar a ocurrir. Vale, aquí pillamos mucho daño. Es inevitable pillar 8 o 10 de daño en algún turno contra este tipo de mazos. Y aquí lo único es que no nos pueda proteger esa lanza veloz. Le queda un mana blanco enderezado. Bueno, toca de madera. Es lo que hay, tenemos que tirarlo. Puede que nos gane. Pues no, ha habido suerte. Lo más normal es que para potenciar a las lanza veloces el rival tire todo lo que tiene, ¿vale? Pero con un mana blanco podría haber tenido algún tipo de protección. Me la voy a jugar y voy a hacer llamada de la líder de guerra en mi turno porque creo que la emperatriz cerrante jugada en, o sea, jugada sin criaturas en mesa, como que pierdes un poquito su valor, ¿no? Entonces por eso me la guardo para más adelante. Como el efecto sorpresa, como digo, importante, ¿no? Tiene destello, aprovechalo para que cuando ataque él con su criatura girada pues se la puedas exiliar, ¿vale? Y creo que voy a volver a repetir el proceso dado que tiene un jugar con fuego el turno anterior. No me he fijado si dejo la carta arriba o abajo. Pero bueno, tampoco ha jugado nada ahora. Vamos a ver que no nos meta ahora una criatura, no, criaturas con flash no creo que lleve ese mazo. Otro jugar con fuego. Bajamos a 7 de vida. Me empieza a preocupar un poquito. A ver, tenemos muchas formas de ganar vidas. Así que espero que salga alguna pronto. Oye, por cierto, Sokenzan con doble llamada del aire de guerra es una burrada. O bueno, o quemar la casa también. 5 vidas nos quedan, ¿eh? Una carta en mano que tiene. Tierra de turno. Vale, pues damos turno. Podríamos hacer el quemar la casa para poner los tokens que son 3-3-es. Vale, también podemos hacer la Sokenzan, ¿eh? Que también son 3-3-es. ¿Con qué queréis que bloqueemos? Mira, yo creo que voy a hacer la Emperatriz Arante. Esperemos que no tenga algo de protección. Es una Boros Agro, ¿eh? Realmente el mazo del oponente. Bueno, no miento. Si tiene el creado, el Virtuos Iluminador, es algo más que una Boros Agro. Si la puede proteger ahora, nos quedaríamos con un punto de vida y prácticamente perderíamos, ¿vale? Bueno, subimos a 7, perdemos 1. Que no tenga una furia monstruosa, por favor, en mano. Y nosotros hacemos un montón de daño muy rápido ahora, ¿eh? De hecho, yo creo que lo que más nos conviene es poner el token con la Emperatriz Cerrante. Yo creo que va a hacer el quemar la casa, pero poniendo tokens. Que le hacen 2 daños cada uno de ellos. Es que es casi letal el daño, si lo pensamos. Casi, casi, casi. Si pudiésemos tirar la Sokenzan ya sería letal, ¿no? De hecho, ahora que lo pienso, sí, seríamos letales con la Sokenzan. Y es la parte bonita, ¿no? De este mazo, que es curioso, ¿no? No voy a atacar con todo. Voy a atacar solamente con 2 de las 3 criaturas. Y voy a poner token otra vez con la Emperatriz Cerrante. Sería 9. Pues qué cerca se quedaba, ¿eh? Casi lo matamos así a lo bestia. Vale. Ponemos token. ¿Token por qué? Porque le hace 2 daños. Es otro bloqueador más. Y el siguiente turno nos garantizamos el daño. Bueno, el daño letal está más que garantizado. Pues era una especie de boros de destreza, ¿no? O boros prowess, podríamos decir, que es el nombre más habitual para este tipo de mazos. Fáciles emparejamientos para nosotros. Bueno, tercera partida. Removal y limitante. Me parece que es una mano que no está mal, ¿no? Si nos toca control, la mano es peor, lógicamente. Pero, bueno, no se pueden ganar todas las partidas. Hay partidas que se pierden, os lo prometo. Vamos a jugar Atraya Inspiradora y ya jugaremos más adelante los pasos del atardecer. Blanco, negro. Este tipo de mazos midrange son buenos para nosotros, son favorables. Los mazos que más me preocupan. No he jugado a la hora señalada porque prefiero matar su criatura si es que la juega. No la ha jugado. Vamos a jugar tierra de turno. No parece que la hora señalada sea una carta demasiado importante contra él. Prefiero quedarme enderezado para poder hacer descarga de rayos a su primera amenaza. Yo creo. Vamos a dejarle hacer. Blanco, negro. Porque su primera amenaza va a ser el murciélago, ¿vale? Anuncio de la boda. Anuncio de la boda es una carta que no nos viene nada bien realmente. Y, bueno, ya veremos cómo tratamos con ella. Entre caída solar y cosas que tenemos, no me preocupo demasiado. Vamos a hacer Mirrex. Aunque casi seguro que vamos a meter la Emperatriz Arante para poner el token 2-2 en mesa. Vamos a hacerla. Ponemos el token 2-2 que seguramente nos mate. Pero si nos mata el token 2-2 tampoco pasa nada porque habrá gastado su turno y no nos meterá más amenazas en mesa para matar este token 2-2. Y vamos a poner otro igualmente con la Emperatriz Arante a continuación. Y luego además si mete criaturas o lo que sea, la caída solar barriendo mesa le va a doler mucho. Yo creo que este día sí que es un buen turno para hacer hora señalada y guardar la descarga de rayos abierta, ¿no? Vale, los mazos midrange no son complicados tampoco para nosotros. O sea, el peor emparejamiento posible al que nos podemos enfrentar. Decidió gastar el anticriaturas sobre la Emperatriz Arante. Posiblemente buena decisión. Y nada, estamos llenitos llenitos de anticriaturas. Bueno, 2-2 vigilancia. Por tanto, podemos atacar y bloquear de momento. Recordad que esto hace 5 daños a cualquier objetivo, pagando 5, sacrificándolo. Y que es una baza que tienes para el largo plazo, ¿no? Y por cierto, tiene 18 puntos de vida. Tienes mirex, tienes chispas. Puedes ganar tirándole cosas a la cara, ¿vale? O sea, es un poco algo menos esperado, ¿no? Por parte de muchos jugadores. Vale, suben a 2-2 sus criaturas. Y podríamos matarlas con descarga de rayos o tirar la caída solar. Eso era un poco a gusto de cada uno. Yo creo que no merece demasiado la pena. Pero con este robito tan guapo que nos acabamos de hacer, vamos a cambiar el plan. Porque ahora tenemos un 3-3 vigilancia. Vale, no podemos hacer otro hechizo, ¿vale? Es decir, si hace doble block, bueno, pues nos mata nuestro 3-3. Pero él... Ah, no, no, emperatriz zarante. No podemos jugar hechizo, así que nos la ha liado, ¿vale? Aquí tenemos problemas. 4 contadores. Le ha puesto el contador más 1-1. Vale, pone otra criaturita. Vale, entonces ya está perfecto. Porque le vamos a matar la emperatriz zarante al final de su turno. Y tiraremos caída solar en el nuestro. Lo ha hecho bastante bien. Una jugada buena, bien jugado. Y tenía la carta adecuada en ese momento, ¿verdad? Ah, uf, y una Liliana. Mis preocupaciones aumentan. Le voy a matar la emperatriz cerrante. Y la Liliana me preocupa menos. Porque me voy a quedar sin cartas en mano el siguiente turno. Pero él no. Entonces, ahora en su turno tiramos la caída solar. Vale, perfecto. Jugamos tierra de turno, caída solar. Y nos quedamos con un token, que es un 3-3. Bueno, 4-4 gracias a la llamada de guerra. Y él tiene una Liliana del velo. Pero, que si quiere activar, le hace descartar carta también a él. Así que, y a nosotros no. Así que le va a doler. Son el sin vida. Vale. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ahora mismo y ganaríamos la casa un quemar la casa. Ganaríamos la casa. Ganaríamos la partida, perdón. Quemar la casa y ganamos la partida. ¿Vale? Pero lo necesitamos, ¿eh? Bueno, esto tampoco es mala. Vale, está completamente girado. Yo creo que deberíamos activar esto. Por cierto, otra cosa a tener en cuenta es, podemos sacrificar en cualquier momento a la hora señalada y matar uno de esos Blames Walkers si queremos, ¿vale? Vale, y voy a hacer que él descarte carta con Liliana y en respuesta jugamos la Emperatriz Errante. Es como un pequeñito baiteo. Él está saliendo perdiendo, está perdiendo con esta Liliana del Velo. Sale perdiendo. Cuidado que esto de su base 6 contadores este turno. Nah, pero él, ahí va. Vale, no me la esperaba. Un removal masivo. No es el fin del mundo como ya sabemos. Y vamos a ver si ahora supongo que hará el más uno de... Espérate, ¿nos ve la mano? No me lo puedo creer. Ha nombrado Emperatriz Errante. Con esta carta. O sea, ha acertado de pura casualidad. No conté con eso, la verdad. Me acaba de volar la cabeza. No me lo esperaba para nada que nombrase Emperatriz Errante. Nos descarta la llamada de la líder de guerra que hemos robado. Vale, qué mala suerte. Quizás tendría que haberla jugado en respuesta. Tendría que haberla jugado en respuesta, ¿verdad? No había ninguna razón para guardarla en mano. Ninguna, ninguna razón. ¿Sabéis qué? Usted tiene 6 contadores. No podemos permitirlo porque nos gana la partida solamente la Liliana del Velo. Hay que atacar, ¿vale? Y ganamos con los tokens, ¿eh? Ganamos con los tokens y la llamada de la líder de guerra. Doble Mirex. Tenemos mana suficiente para activar los dos Mirex. Son un montón de daños que podemos hacer cada turno. Y él sigue perdiendo vidas. Bueno, perdiendo vidas si quiere con el Sorin. Porque puede elegir no perder las vidas, ¿vale? Elige no perder las vidas con la carta del top. Y yo creo que vamos a atacarle a él. Anda, el jugador objetivo sacrifica a una criatura. Vale. Lógicamente el más uno de Liliana pues no le compensa mucho a nuestro oponente. Pero como os digo, doble token de Mirex cada turno. Con la llamada de la líder de guerra. Esa partida ganada. O sea, esto es un cerrojo. Como estamos viendo, casi insalvable para él, ¿no? Esto hace daño a Planeswalkers también, ¿eh? Aquí tengo dudas de... Yo creo que le voy a matar... Va a matar todo. O sea, fuera. Los Planeswalkers, todo. A cada criatura de cada Planeswalkers nos la carga. O sea, yo creo que está bien jugado. Yo creo que está bien. Le quedan 11 puntos de vida, pero solo con los tokens del Mirex. Y los 5 daños estas de la hora señalada. Oye, pues esta última partida ha quedado muy bonita. En un aparejamiento complicado realmente. Un mazo así de Planeswalkers, anticriaturas. O sea, como un mazo pesado, ¿no? Podríamos decir, pero yo creo que es casi letal, ¿no? Se descarta carta de la mano. Se descarta una caída solar que le venía muy... Pero que muy bien. Cualquier cosa que robemos es prácticamente ya victoria. Como por ejemplo esta. La cual tiro directamente a su cara. Porque son daños adicionales. Es letal. Es letal el siguiente turno. Es letal el siguiente turno solamente con los tokens del Mirex y la llamada de la Lira de Guerra. Bueno, para que veamos que la llamada de la Lira de Guerra era una carta que podría parecer no demasiado útil. Pero sí, al final es una carta con la que ganas partidas. Caída solar, ¿vale? Estupendo. Tiene una tierra, tiene la incubadora. Descarta carta con Liliana, pero se acabó la partida. 5 daños extras con la obra señalada. Y victoria. El mazo me gusta muchísimo. Me parece que es un mazo muy bueno y que se sale mucho de lo que es el metajuego. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.